Ahora le vamos a dar el ingreso a nuestro compañero militante, abogado especialista, político, catedrático, Tomás Pérez Bodria, que más que todo es un compañero militante con el que hemos coincidido, no solamente en la militancia, sino también en muchas ideas. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Un placer estar con vos, con tu compañero. Hola, buenas tardes. Sí, siempre queremos oír tu opinión porque sos bastante preciso al ver algunas situaciones políticas y a nosotros nos sirve de referencia para contrastar, cosa que sí nosotros hacemos, no, mi ley, contrastar ideas y poder determinar ciertos rumbos. Yo quería preguntarte, o charlar con vos sobre dos cuestiones. Uno, ¿cómo ves este régimen colonial? Y la otra, ¿cómo ves el campo nacional y popular? Te escuchamos. Bueno, el régimen colonial lo veo, te diría, como suelen ser casi todos los regímenes coloniales, ¿no? Este, perverso, en este caso cruel, la necesidad de sostenerlo en base a una mecánica represiva totalmente anticonstitucional, o por lo menos impropia de un modelo democrático, lo torna de estas características. Pero no es más, en definitiva, que el reflejo o la implementación de un plan preestablecido, ya desde hace unos años, por el Imperio de Estados Unidos y sus adláteres o beneficiarios, o nuevos, digamos, managers del capitalismo mundial, que son los fondos buitres. Es el plan que tantas veces hemos mencionado, Horacio Robelli lo describe también, como el plan, como el modelo extractivista, agropecuario, exportador, ultrafinancializado, en este último aspecto caracterizado por una potente bicicleta financiera, casualmente en el día de hoy se acaba de flexibilizar un tanto el denominado CEPO, mal denominado CEPO camión. Contame, porque yo eso no lo leí, ¿en cuánto lo flexibilizaron? Lo flexibilizaron en el sentido de permitir el egreso de divisas a los sectores que son los bonistas. Nada más. Es por sector. ¿Por qué lo hacen? Nada más y nada menos. Porque tienen que recoger los frutos de la bicicleta financiera. O sea, como los 28.000 millones que se fugaron con Caputo cuando vino el crédito del Fondo Monetario, una cosa de esas. Sí, creo que eran un poco más de 28.000, pero es eso, es tomar... En la última parte fueron 28.000, fueron 86.000 millones en todo. Para que nuestros oyentes entren en tema, ¿qué pasa? Los fondos, los famosos inversores de bonos son los que vienen con dólares, los compran los bonos en pesos, el gobierno establece una tasa, en este caso una devaluación que fue del 2% mensual en el dólar oficial, y luego, haciendo una diferencia tan grande en dólares, a lo largo de la cantidad de meses, llega el momento de retirarlo. Generalmente ese momento arriba cuando el modelo empieza a tambalear. Evidentemente estamos llegando a esa etapa, los buitres se están llevando los dólares, y por supuesto Caputo, que es uno más de ellos en realidad en el gobierno, instrumenta las herramientas necesarias, en este caso la flexibilización del CEPO, para facilitar ese negocio. Eso genera además más deuda externa, que no la podemos pagar, pero que la vamos a pagar con recursos naturales. Esta es la metodología implementada. Siempre recuerdo, una vez más lo hago ahora, que sin ningún plurito explicitó este plan fue Mar Stanley, en aquel famoso Concilio de las Américas del 18 de agosto del año 22, frente a Sergio Massa y Rodríguez Larreta, que eran los que estaban llamados a implementar el plan, y ese llamado lo frustró la interna de Macri, y luego el Balotage para el caso de Massa. Y vino una especie, de repente, una especie de cisne negro, que fue Milley, y que obviamente estos sectores, es decir, los dueños de este plan, en aquel momento, Mar Stanley los había intimado a ponerse de acuerdo para poder llevarse Estados Unidos y Europa los recursos naturales que tanto precisan, que lo precisan tanto como el aire que respiramos nosotros frente a la competencia y a la guerra tecnológica que hay, sobre todo de Occidente con China. Bueno, lo están haciendo ahora a través del gobierno de Milley. No hay que mirar tanto a Milley. Milley es la expresión grotesca de ese plan, pero el plan es muy serio y se está llevando a cabo. O aprovecharon, o están aprovechando la supuesta actitud disruptiva, que no es más que una grosería cipalla por parte de Milley, para hacerlo más rápido y más profundo. Pero el plan tiene continuidad. Y eso es lo que a nosotros nos debe preocupar, con vistas a tu segunda cuestión, que es cómo veo al campo nacional y popular. Si me permitís un minutito, porque esto es parte de la radio, yo quería agradecer su mensaje a César Alberto y a Silvia de Palermo. Yo te quería preguntar esto, a ver si puedo más. ¿Cómo lo ves a este muchacho? ¿Es un administrador de intereses extranjeros, o decidido para eso, para generar, arrasando un nuevo régimen colonial? Es un totalitario que tiene dos o tres ideas en la cabeza, y el tema de él es ser el genio de la economía, y que eso además lo lleva a ser un loco medio psicópata. Yo, vos, tu observación, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves? ¿Como un tipo que hace un personaje? ¿Lo ves como un totalitario enloquecido por sus ideas, o un psicópata? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que tiene todas las características de un psicópata. Las características fundamentales del psicópata son ignorar la realidad. Vive en un mundo aparte. Él es un tipo, me parece, muy vulnerable psicológicamente. Yo no soy psicólogo, ni voy a ser un diagnóstico, pero las contradicciones en que actúa, los actos que está llevando adelante, la presentación ridícula, la puesta en escena ridícula que hizo el otro día en la televisión con el presupuesto, y que mereció una respuesta más que interesante de la población, porque una cosa es no prender la televisión, y otra, apagarla, o cambiar de canal cuando aparece él. Eso demuestra que hay un cansancio muy grande en la población. Este señor no es más, como digo, que un accidente en el derrotero electoral de la Argentina, que le vino bien a los dueños, a los que han pergeniado el plan al que me estaba refiriendo, porque les permite acelerarlo. Pero saben que no pueden terminarlo con él. Mi preocupación... Tomás, ¿te puedo acotar una cosa? Tomás, perdón. Disculpa que te interrumpa. Mi compañero veterano de guerra y médico, es concripto médico Florencio Morales. Ah, bueno. No, que... Yo como médico no tengo la, digamos, la autoridad como para hacer un diagnóstico sin haber interactuado personalmente con este tipo. No quiero ser como el colega Nelson Castro, que se puso a hacer diagnósticos y a diagnosticar algo que ni siquiera está reconocido por las asociaciones internacionales de psiquiatría. Pero te quería acotar una sola cosa sobre lo que es un psicópata. El psicópata es una persona con todas sus facultades mentales perfectamente lúcidas. Es un tipo que no tiene ningún tipo de enfermedad. Y es más, tiene la capacidad de reconocer qué está bien y qué está mal. Y hace el mal sabiendo que está haciendo el mal. Esa es la característica del psicópata. Porque es por eso el psicópata se lo considera un delincuente. Bueno, vos sabés que, como nota de color, uno de los primeros casos que se trató, el caso de la posibilidad de la imputabilidad o inimputabilidad en materia penal, ¿no es cierto?, comprender y dirigir las acciones de los hechos que llevan adelante. ¿Petiso de ejudo? Claro. A ver, a ver. Robledo Puch. Ah, sí, sí. Robledo Puch, claro. En el caso de Robledo Puch, me acuerdo que el doctor Cabello, que seguramente Florencio sabe quién es, es un reconocido... Me suena. ...dejista. Sí, sí. Hizo un dictamen muy interesante, en donde precisamente determinó que las características del psicópata eran las que acaba de mencionar Florencio, y que por lo tanto era un perverso, pero no era un inimputable. Y todavía está en la cárcel. Yo este no lo veo tan así. Claro, y la característica de los psicópatas es que son imputables. Yo voy a decir lo que veo, lo que veo. Cuando le hacen una pregunta, es como que estuviera mirando para otro lado y revisando un libro en la cabeza para ver qué parte de la página de los dos libros que maneja tiene para contestar. ¿Vos me entendés lo que estoy diciendo? O sea, vos, cuando te hablan, vos mirás a la cara al otro y pensás el argumento que le está diciendo. No abrís, podés. Obviamente tu mente funciona automáticamente y busca tu conocimiento sobre el tema. Pero no es que vos estás mirando para cualquier lado y totalmente excitado, loco, o, al contrario, terriblemente sedado, buscando como una contestación en un libro mental que no existe. ¿Vos entendés lo que veo, Tomás? Sí, te entiendo. Es posible que sea así. Yo creo que, efectivamente, un psicópata está en perfecto uso de sus facultades mentales, lo que no quiere decir que sea un tipo inteligente. No lo veo inteligente. No, por supuesto. ¿No es cierto? De hecho tuvo que plagiar todos los libros que escribió. No sabe. Y no sabe de economía. Yo no soy economista, pero me gusta la economía. Cuando uno lo escucha, lo escucha el otro día, lo escucha permanentemente, con su famoso cita de la escuela tríaca, se da cuenta que no sabe nada. Es totalmente contradictorio. Es capaz de enhebrar una cifra a partir de una supuesta proyección que solamente está en la cabeza de él. El 15.000% de inflación. Bueno, justamente eso de que está solamente en la cabeza de él es la característica de un enajenado. Bueno, por eso, no somos psiquiatras y a lo mejor no vale la pena hacer un diagnóstico de esas características. No, no nos corresponde. Claro. Políticamente ha demostrado ser un fiasco para los mismos que lo votaron. O cuando prometió que iba a haber un ajuste tan feroz como el que está haciendo, pero además como el que sigue prometiendo a través de su presentación de días pasados. Esa frustrada presentación del presupuesto. Ustedes se dan cuenta que lo que dijo, lo que explicitó como nueva regla de la economía no es más que lo siguiente. El Estado se va a ocupar, dijo, de la justicia, de la macroeconomía y de las relaciones exteriores. Todo lo demás es de los privados. Es que los libertarios son una escuela política referida a la ciencia política. Usan el discurso economista de la escuela austríaca, pero básicamente son una justificación de los gobiernos oligárquicos. Ese es un libertario. Esto del libertario no tiene nada. El gobierno actual, el gobierno de los que gobiernan, no de Milley. Bien. Milley suscribe lo que le ordenan. Es un gobierno netamente neoliberal, extremadamente neoliberal, que encuentra una línea de continuidad a partir del año 2015, cuando asume el gobierno Mauricio Macri, que no se detiene durante la administración del Frente de Todos y que prosigue con Milley como mascarón de prueba. Pero los que gobiernan son los mismos. Acá está gobernando. La Embajada de Estados Unidos, que dicho sea de paso, como vos bien sabés, tiene ocupada militarmente la nación. Tanto, por ejemplo, con los ingenieros militares del río Paraná como con las tropas del Comando Sur en la base integrada de Ushuaia en Tierra del Fuego. Querido compañero, lo tratamos la... Fernando Iglesias le fue pedir a la embajadora británica entrar como socio global de la OTAN. Para un veterano de guerra, para un excombatiente, no sabés lo que significa eso. Yo vi el 1 de mayo como a nuestros aviones, después leí sobre el Cywinder IM-9L, eran destruidos por los misiles que la OTAN de Estados Unidos le dio a Gran Bretaña. ¿Cómo vas a ir con nuestro enemigo para que te metan en la alianza de los enemigos? O sea, por lo menos es un poquito discreto. La Cancillería tiene que tener una línea. No es tan locura que están pasando. Sí, tiene una línea. Tiene la línea de colonizar, de facilitar la colonización definitiva de la Argentina. ¿Qué te digo? Antes que sea tarde, tal vez, Tomás, ¿no? Antes de que Briggs termine de imponerse. Antes que nos despertemos, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero bueno, eso es lo que hay. Y no, yo insisto en no hacer foco exclusivamente. Está bien hacer foco en Millet porque es la pieza más fácil de sacar del medio. Pero tengamos en cuenta que aún removido Millet siguen gobernando los que están llevando adelante este plan. Salvo que haya una respuesta de carácter muy enérgico de la gran mayoría del pueblo argentino que encuentre una canalización a través de determinada dirigencia que hoy por hoy está, de algún modo, brillando por su ausencia. Escuchame, esto es lo que quiero que escuchen de vos nuestros oyentes porque vos tenés muy claro ese tema. Te queremos oír. ¿Cómo está el campo nacional y popular? Bueno, está disperso por un lado. Confundido porque me da la impresión que sigue poniendo toda su energía, por lo menos en lo que es la expresión institucional del campo nacional y popular, precisamente en el andamiaje meramente institucional. Sin advertir que ya no estamos manejándonos en el marco de un modelo republicano y menos democrático. Está muy bien ganar votos en contra del veto a los jubilados aunque se haya perdido o de haber votado la ley que favorecía a los jubilados luego vetada o la ley de educación. Pero acá la profundidad de la entrega es tan grande que si nos manejamos solamente en base a la utilización tradicional del sistema institucional vamos a perder porque ese sistema está en manos del enemigo. ¿Cuál es ese sistema? El poder ejecutivo, los poderes económicos concentrados, el poder judicial. Toda esa armazón impide retomar el proceso virtuoso que protesta del mejor modo posible todos aquellos aspectos que hacen a la soberanía nacional. Nuestra dirigencia parece haber sido embuida o colonizada mentalmente por los mecanismos que implementan y que logran implementar estas democracias absolutamente condicionadas que en realidad parte del año 83. Nosotros tenemos vos estuviste en las Malvinas y pusiste el cuerpo en las Malvinas y no se respetó eso porque lo primero que habría que haber hecho fue lo que propuso precisamente en aquel momento el ministro de Economía Bernardo Grifun que era antes conocer la deuda externa. Me detengo ahí porque este es el mismo problema que tenemos hoy. Como bien se ha dicho la forma de someter a los países es por dos vías una de las dos por lo menos o la bélica o la deuda externa. La deuda externa parece mucho más humanizada pero sin embargo el daño que produce no difiere demasiado a muchos hechos bélicos que han también degenerado en modelos coloniales. Y ese reconocimiento a la deuda externa que se hizo pese a que Grifun inteligentemente y patrióticamente proponía desconocerla porque era ilegítima a partir de haber sido tomada por los militares y pasado de 4.000 millones de dólares 7.000 millones de dólares desde el gobierno de Isabel Perón a 44.000 cuando termina la dictadura sin que haya quedado nada en el país se reiteró a lo largo de todo este periodo democrático. Particularmente se reincide en la misma mecánica en el gobierno del Frente de Todos que también tuvo la oportunidad de desconocer una deuda porque había sido tomada de modo absolutamente ilegal violando incluso el artículo 4 del estatuto del fondo que impide facilitar precisamente fondos para la fuga y además porque tampoco recaló ningún bien para el pueblo argentino y sin embargo la renegoció y la renovó. Y hoy pasamos de 220 y tantos mil millones de dólares que dejó Cristina Fernández de Kirchner de deuda externa con una incidencia en el PBI muy baja de la deuda de sectores externos a más de 450 mil más del doble y en los últimos seis meses se incrementó en 83 mil millones de dólares. Ese es el kick de la cuestión. El modelo es el endeudamiento curioso sin contraprestación para sacarnos los recursos naturales que precisa Occidente en su combate perdidoso frente a a los países emergentes con China a la cabeza. Entonces una dirigencia que se precie de nacional y popular tiene que arbitrar los mecanismos para conducir a un pueblo que está dando muestras de rebeldía está dando muestras de mucho cansancio de este de la implementación de que le ocasiona la implementación de este plan y de querer salir de que se le indique el camino porque si no va a ser un camino explosivo y acá tenemos que tener mucho cuidado yo creo que los factores de poder reales de la Argentina los que llevan adelante este plan van a disponer de Milley sin ningún problema y quizás de Villarroel también en cuanto estimen que esos señores que ese señor y esa señora le colocan en tela de juicio la prosecución del plan para retomar la táctica inicial que era con una presentación más moderada el campo nacional tiene que acelerar este proceso tiene que pedir la destitución de Milley por juicio político con el pueblo en la calle la CGT que es realmente extraordinariamente decepcionante lo que está haciendo ya debería haber llamado un paro general pero por tiempo indeterminado porque en este momento lo que se está haciendo es perder el tren de la soberanía de la Argentina de modo casi definitivo si no reaccionamos no vamos a sacar a los militares del Paraná al comando sur de la isla de la base integrada de Ushuaia que significa entre otras cosas el paso primero hacia las Malvinas que estaba en control nuestro en este caso y ahora está directamente en manos de la OTAN y además el control del paso bioceánico que significa que la única hipótesis de fondo real hacia el futuro que tiene la OTAN que es un enfrentamiento con China nos coloca a nosotros en el marco de ese conflicto a partir de perder toda incidencia sobre el paso bioceánico que hoy reemplaza claramente al canal de Panamá porque ya no da para más y entonces el paso al pacífico lo tenemos nosotros y nos incorporan a un conflicto que no tiene nada que ver con nuestros intereses y mucho menos cuando tenemos parte del territorio nacional ocupado precisamente por OTAN Ojo Tomás te quería acotar por lo que estabas diciendo ojo porque está siendo está en construcción el canal de Nicaragua y está también el tren bioceánico en el sur el tren del sur de México para precisamente competir con el canal de Panamá o sea que probablemente tal vez el paso bioceánico quede hasta obsoleto cuando estén en pleno funcionamiento esos dos proyectos bueno ojalá ojalá fuera así porque entonces dejaría de tener la importancia estratégica que tiene en este momento y probablemente eso beneficiaría al país no pero no creo sería ese factor del tráfico marítimo pero el de la Antártida no desaparece y vos lo sabés no la Antártida no el problema de la Antártida en el año 48 sabemos que es el término que está dispuesto para poder rediscutirlo y tampoco el protocolo de explotación minera ese es el problema que se vence antes exactamente 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 bueno y vos como ves al gobernador Kicillof dentro de este del campo nacional y popular bueno creo que es el emergente más nítido que hay a la vista como para poder confrontar él confronta permanentemente en lo discursivo con el gobierno de Milley y también en algunos aspectos prácticos específicamente la cuestión del canal Magdalena que él viene pogoneando para poder llevarlo adelante directamente en la provincia es uno de ellos yo creo que Kicillof que además está siendo hackeado lamentablemente por sectores internos del propio kirchnerismo tiene que emerger como el gobernador junto con Quintena pero básicamente él está al frente de la provincia más grande del país que tiene el 40% de la población argentina además la provincia donde no ganó Milley donde no ganó Milley donde él ganó muy bien Kicillof donde se está llevando adelante contra viento y marea y contra todas las trabas que pone básicamente en el económico el gobierno de Milley una gestión más que razonable en este marco por lo tanto creo que es una figura que puede emerger como construcción del movimiento nacional me parece que no tiene que dejar pasar el tiempo no tiene que pensar solamente en términos electorales porque si no el sufrimiento del pueblo que es tan actual y tan creciente a diario puede terminar enlodándolo en el mismo barro que los demás dirigentes a vos te parece que tendríamos que volver a propuestas tradicionales pero que daban cierta seguridad como decir bueno tenemos este acuerdo programático con la deuda externa los lineamientos lineamientos no se falta ser preciso van a ser esta en política exterior los lineamientos van a ser esto ojo el sinvergüenza este lo hizo cuando dijo en política externa voy a seguir a Estados Unidos y a el Estado de Israel en vez de decir voy a defender los intereses argentinos en el exterior yo ya lo quería pero no sé no se puede ser tan traidor pero bueno para ellos la traición es algo natural lo que te quería decir ¿no te parece que podríamos intentar o habría que intentar entre todos los grupos que integramos el campo nacional y popular darle nacimiento a una especie de programa para mostrar estas son las ideas y esto es lo que vamos a llevar adelante mira hay un grupo de economistas que se expidió en la facultad de ciencias económicas hace un mes atrás que directamente tiene el programa al que vos te referís es el programa que todos nosotros queremos llevar adelante para un país soberano independiente que es recobrar el comercio exterior recobrar la energía como factor determinante para la construcción de un modelo nacional autónomo redistributivo potente la unidad latinoamericana en alguna medida los peronistas decimos lo que es el programa justicialista en serio que se diferencia como dijo Franchina en una presentación de un libro que escribió hace poco del modelo por supuesto neoliberal en curso y también del desarrollista que es el que se financia con los salarios de los trabajadores nosotros creemos que el modelo nacional popular industrialista super tecnificado distributivo mancomunado con américa latina tiene que ser financiado por las rentas excesivas que hay de determinados sectores de la sociedad y no por los trabajadores totalmente de acuerdo bueno eso sería el aspecto económico que es un aspecto fundamental porque es el que te da la materialidad también está el tema de como dicen algunos la política básica para cualquier cuestión es quién sos en el mundo es decir el tema de política exterior o sea son distintas digamos directivas también el tema educativo o sea son temas son distintas directivas temas de defensa vos sabés Tomás querido compañero nosotros acá nos cansamos de decir estamos orgullosos de nuestros mujeres hombres y mujeres de las fuerzas armadas y que demos ciencia para la defensa industria para la defensa alto nivel operativo buenos ingresos y planes de vivienda y de salud para nuestras fuerzas armadas pero equivocadamente esto se acentó en una pantalla de que están modernizando y en realidad nadie sabe dónde van a terminar esos armamentos que supuestamente van a comprar está lleno de noticias va a comprar esto va a comprar y es va a comprar pero nunca compra viste entonces y nunca llega a nada es una locura lo que está pasando y nuestros no lo ven eso como diría él no lo ven pero no lo llamaba la comunidad organizada yo creo que en un país como el nuestro poblado de una inmensa cantidad y diversidad de recursos naturales anhelados por el mundo descuidar la cuestión de las fuerzas armadas es un pecado capital que venimos cometiendo desde el campo nacional y popular por supuesto no me cabe la menor duda que hay un recuerdo muy feo de la dictadura militar pero la realidad es que todo ha cambiado hoy un general gana menos que un comisario porque la represión en estas democracias condicionadas no se hace con los militares se hace con las fuerzas de seguridad casi son una cantidad mayor entonces fijate vos que tenemos ejemplos muy claros Venezuela no habría podido resistir el tremendo embate los tremendos embates que viene recibiendo de Estados Unidos y sus acólitos el último fue Palmario si Chávez no hubiera logrado organizar una sociedad en la que están perfectamente mancomunadas y ensambladas con intereses comunes las mayorías populares y las fuerzas armadas nosotros tenemos que retomar ese camino no puede ser que estén dándole digamos elementos para conformar sus convicciones personas o enviados del comando sur a la oficialidad argentina y nuestras hombres y mujeres del campo nacional y popular ni siquiera están pensando en contrarrestar esa situación y es un momento objetivamente propicio precisamente porque están marginadas las fuerzas armadas no son las fuerzas armadas chilenas que además son las que mejor ganan de todos los sectores económicos incluso de Chile porque son los que están llamados a preservar el modelo acá están dejadas de lado absolutamente a caballo del desprestigio que ganaron durante la dictadura militar pero también como una imposición del poder anglosajón y por otro lado el Rossi con algunas cosas con las que uno está de acuerdo y otros no fue el que dispuso una nueva forma de financiamiento específico o sea ya se había iniciado un camino lo que sí creo que para acabar con el negacionismo y el reivindicacionismo de la dictadura había que haber cambiado ampliado haber hecho otra academia militar más y haber ampliado la matrícula a sectores más populares de la carrera militar más allá de la esa es la diferencia que tiene Venezuela con el resto de los países de la región a la oficialidad entra gente de bajos recursos inclusive de recursos medios no una casta ese es el problema siempre los mismos apellidos yo lo que te quería estamos terminando ¿qué mensaje les puedes dar como siempre decimos querido Tomás a nuestro pueblo argentino? mira Cristina en el último mensaje que dio creo que fue en Merlo ¿no? sí sí Merlo dijo que ella tiene como expectativa una enorme fe en el pueblo argentino yo también no sé si desde la misma visión o el mismo parámetro de Cristina pero la licuación de la conciencia nacional que podemos ver o percibir en este momento se dio en otros momentos de la vida nacional me acuerdo siempre del libro de Fermín Chávez recuperando la conciencia nacional aquel gran historiador y patriota argentino que ya no está entre nosotros donde describía esta misma situación extremadamente semejante con posterioridad a la generación del 80 del siglo XIX ¿no es cierto? que amaina con Irigoyen y que termina precisamente el 4 de junio de 1943 cuando un grupo de militares nucleados en el GOU derriba el gobierno de la década infame y comienza allí a poco trazo la historia del peronismo encarnando el movimiento popular yo creo que nuestro pueblo tiene memoria histórica a pesar que se encarguen de tratar de disimularlo que las fuerzas armadas argentinas en este momento si bien no se han dado estos planes que vos decís creo que Milay se están encargando de popularizarlas a través de su empobrecimiento y que tenemos y que hay materia prima subyacente en nuestra gente y en nuestros jóvenes también que optaron por un supuesto disruptivo como Milay para encauzar su rebeldía ante la frustración de un gobierno que no los representó pero esa rebeldía está también vigente y la están demostrando incluso los de nuestra generación la generación del 70 los jubilados que van a enfrentar todos los miércoles una represión nosotros fuimos a esas marchas nos fuimos a la última pero fuimos a las tres anteriores obvio yo estuve en la última del miércoles que reprimieron claro yo también estuve no nos vimos no me jubilé pero tengo la edad y además para confraternizar con esos compañeros que dan muestra de coraje de rebeldía eso es un ejemplo también para los jóvenes y el resto de la sociedad y en eso creo que anida nuestra expectativa muchas gracias tomás siempre es una alegría escucharte escuchar a un compañero militante y bueno obviamente tenés las puertas abiertas y bueno vamos terminando Florencio querías decir algo no no como decimos siempre vamos a un acto público y están las autoridades nacionales provinciales municipales los empresarios los músicos después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes el pueblo argentino el soberano no lo olviden nunca así nos sacamos de encima al engendro y de toda su banda de secuaces ladrones y colaboracionistas como de la UCR que fue la UCR me refiero a los que fueron a este asado de porquería para tranquilizar a los grupos financieros este y los esperamos la semana que viene porque esto es lucha nosotros somos los patriotas ustedes y nosotros y esto se va a poner cada vez mejor